Hola gente del mundo, soy su multi avatar favorito, oh no, bueno, solo usaré a Sol de Istar para los vídeos del concurso que estoy, bueno, el tema que toco es, curiosidades, y en este vídeo les mostraré, 17 curiosidades del anime, porque 17, porque si, bueno, sin más dilación, empecemos. ¿Sabías que, la personalidad de Inuyasa, está basada en un chico que conoció Rumiko en sus años como universitaria? ¿Sabías que, Rumiko Takahashi, autora de Ranma Medio e Inuyasa, es la mujer más rica de Japón? ¿Sabías que, Bulma es la chica anime con más cambios de look a lo largo de la serie? ¿Sabías que, Milg le decía a Goku que trabajara, aunque ella nunca lo hizo? ¿Sabías que, el Kaijo del Norte, es ciego? ¿Sabías que, el verdadero nombre de Mr. Satan es Mark? En una entrevista realizada a Akira Toriyama, en un nuevo libro aparecido en Japón bajo el nombre de, Super Exciting Gide, Charapter Volumen que Mr. Satan sería el nombre artístico del personaje, un apodo que adopta para la lucha. En cambio Mark es su verdadero nombre. Además Mark, Maku o Maaku, es un juego de palabras que significa demonio, ya que reordenando las sílabas puede formarse la palabra Akuma. ¿Sabías que, en un episodio de Full Metal Panic, se puede apreciar a Light Yagami, Misa Amane, Soichiro Yagami y L. Lauliet, todos los personajes de Death Note? ¿Sabías que, en el manga Rosario más Vampire, aparece un personaje llamado Owen Fon Fon, referencia a Ranma Saotome del manga de Ranma medio de Rumiko Takahashi, Tsukune al principio lo confunde con una chica y luego se da cuenta de que es hombre, Wong, tiene el pelo trenzado al igual que Ranma Saotome, con la diferencia de que el segundo lo tiene más corta, otro similitud es que Wong por lo general suele estar acompañado por un panda glotón, haciendo referencia a Gemma Saotome, también personaje de Ranma medio. ¿Sabías que, en un capítulo de la segunda temporada del manga Rosario más Vampire, el abuelo de Wong, le pide a la moca interna que se disfrace de Loon, Lamu en España, de Urusei Yatsura, también un manga de Rumiko Takahashi. ¿Sabías que, Jaguar de Saul, probablemente sea el gigante más fuerte que haya existido, en el universo de One Piece, sin mencionar que en su nombre se incluye la D, que tiene un gran significado en One Piece? ¿Sabías que, a Riga y Vicky personaje de Ranma y medio, se lo han intentado comer, por lo menos tres veces en la serie en su forma de pechan, pero se ha salvado, porque ha hecho contacto con agua caliente antes, y en una ocasión champú, que le sirvió como comida a Ranma, por suerte aún estaba vivo. ¿Sabías que, en el anime y manga, Tenchi Mui, introduce y es pionera del concepto del arema anime, que consiste en un hombre sin muchos talentos, junto a mujeres muy alocadas y distintas entre sí. Muy popular, actualmente, como series como Lobina y Rosario más Vampire. ¿Sabías que, en One Piece, los tres almirantes de la marina están basados, en actores japoneses, de la vida real? ¿Sabías que, en Neon Genesis Evangelion, se dice que los ángeles, a pesar de estar hechos de otro tipo de materia, denominada con propiedad de partícula y onda a la vez, poseen un código genético, que es de hecho un 99, 89% similar al del ser humano. ¿Sabías que, René García, doblador mexicano de Vegeta, para Latinoamérica también prestó su voz, para tomar el papel de Kisame Osigaki, personaje del anime Naruto, quien allí es un miembro de Akatsuki, y uno de los siete espadachines de la neblina sangrienta. ¿Sabías que, Vegeta dice Goku, un total de nueve veces en el transcurso del anime, salvo en el doblaje de España, en el cual el nombre Kakaroto jamás es utilizado? ¿Sabías que, después de la derrota de Boho Vegeta, en Dragon Ball GT, finalmente tiene una vida totalmente humana, ya que obedece a su hija Brad, al afeitarse el bigote y llevándola de compras, y poniéndose celoso ante unos conductores que le hablan a su hija? Bueno, este fue para el concurso, sé que este video tiene un montón de copy-paste, pero como se podía hacer, y solo tenía un día para hacerlo, no mejor que buscar en páginas web, y las primeras cinco yo he investigado. Bueno, para el weón que hizo este concurso te lo mando, y espero pasar de ronda, ewe, bueno si te ha gustado dejen su like, y si hay un efecto que quiere que les enseñe de gemelo en los comentarios, bueno, chao chao. ¡Suscríbete al canal!